Otro, ¿cómo es un bomboncito? Vos sos el bombón del programa, amor. ¡Arriba! Sí, señores, llegó, llegó, llegaron. Llegaron, llegaron por todos lados, señores. Acá están, todos los diarios lo dicen. Llegaron las vacunas. ¡Ay, qué bueno, amor! Mirá, llegaron las vacunas y habilitan 140.000 cédulas. ¿No sabía que las cédulas también las vacunaban? ¡Ah, ya empezaba! Bueno, el lunes empieza la vacunación del personal educativo. Sí, muy bien. Militar. Por también guerra y todo eso, tienen que estar sanos. Policías y bomberos. Y yo, ¿sabés? Yo soy bombero voluntario de tarde, Cholo. Es lo que hago, de la tarde es lo que hago. Yo soy bombero voluntario, ¿sabía? No, no sabía. Yo pensé que era un trabajo tipo stripper. No, no, eso de noche. ¡Sripper, cuca! No, no, bombero voluntario. Y tengo especialización, porque cada bombero tiene, por ejemplo, incendio, incendio chico, incendio grande. Claro. Yo tengo especialización en bajar gatos de postes. ¡Ah, mirá qué lindo! Y árboles en general, es lo que me especialicé. ¡Ay, qué bueno! ¡Muy lindo ese trabajo! Se habré salvado gatos, se habré salvado gatos. ¡Ay, qué bueno! ¿Con qué los baja, Monte? Con el pato los bajo. ¿También es bombero voluntario? Sí, él ya se retiró, pero... O sea que ustedes no usan manguera. Son bomberos sin manguera. Somos solo bajadores de gatos. ¿Eh? Voluntarios, bajadores de gatos voluntarios. ¿Qué? Y entonces, ¿qué pasa? Un día fui a bajar a uno, de nombre Missy Fuss, por supuesto, como todos los gatos. Aparte, claro, es como que no te recibís de bombero si no bajás un gatito de largo. No, no. Iniciación. No, es así, el bombero tiene que... ¿No tiene miedo que lo arañe? ¿Cómo? ¿No tiene miedo que lo arañe? Sí, es que me ha pasado justamente. Un día voy a rescatar a Missy Fuss, que la señora lloraba abajo, Missy Fuss, Missy Fuss. Ay, pobre. Pongo la escalera, subo la escalera, voy a agarrar al gato de... ¿Vio que se agarra del cuerito? Del lomo. Y el gato se puso como una araña. Ay, no. ¿Cómo hacía? ¿Cómo hacía? Hacía así. ¿Y qué hizo? Entonces, bueno, ahí era muy... Sí, era aparente del pato Donald. Entonces, como el gato no entraba razón, intenté persuadirlo verbalmente, porque yo también trabajé en la policía haciendo de mediadores los secuestros. ¿Vieron eso que convencen? ¿Y maneja el lenguaje de los gatos? No, no. Pero hago mediaciones. Entonces, lo persuadí verbalmente, le pedí que bajara inmediatamente, que desistiera de su posición, a lo que el gato siguió aferrado a su intención. Entonces, yo me le tiro de la escalera hacia donde estaba el pretil, donde estaba el gato. ¡Qué peligro! Cojo al gato y cuando me trompiezo en la... Trompiezo. Me trompiezo en la... Y caemos al pavimento de 14 metros. ¡Ah, no! Yo con el gato así... ¿Lo pudo proteger? No, yo tenía el gato así. ¡Ay, el gato! Ay, no, Montes, no. Mire, la señora me dice, y el gato le digo, mire, lo que quedó fue alfombra, le digo, pero... ¡Ay, qué horror! ¡Qué terrible! ¡Qué momento! Bueno, está, se puso... Mirá, este chino no se puede más lo que hizo. Se puso a hacer abdominales en lo alto de un poste. Pero no se entiende. Yo tampoco lo entiendo, pero la foto está y todo está el chino arriba y así... ¿Pero por qué? Y yo que, ¿viste cómo son los chinos? Y dejó sin luz a miles de personas, porque claro, hizo un gozo... Los circuitos son raros los chinos. Mirá que son raros. Yo no sé si darme la vacuna a esa china o sea. No, no diga eso. No, porque si hacen estas cosas, yo que sé que meten más dentro de la vacuna. ¡No, no, no! La vacuna está chiquiada, Montes. Igual a mí no me va a tocar la china porque yo tengo... Yo no tengo sociedad, ¿sabían? Yo tengo una medicina privada, pero no es la medicina privada esa que hacen propaganda. ¿Es seguro? Es otra medicina que es exclusiva. Somos 12 socios nada más. ¿Nada más que 12 socios? Son 12, es para 12 personas. ¡Ay! Una burbuja. Es muy VIP. No puedo decir nombres. Es muy VIP usted. Sí, 12 socios. Entonces, por ejemplo, vos llamás. La otra vez llamé y le digo, mirá, tengo una consulta sobre el coronavirus. Y me dice, ¿qué te mando? Te mando enseguida, porque te lo mandan a tu casa, no tenés que ir vos. ¿Un médico le manda? No, me dieron a elegir, me dice, le mando a Rafael Radio o a Moratorio, uno de los dos. Le digo, mandame los dos, así tengo una segunda opinión. Qué científico, no puedo creer. ¿Son buenos, le digo? ¿Son buenos? No, ¿cómo va a dudar? No, no va a preguntar eso. ¿Pero y cuánto le sale eso por mes? No, no sale tanto. Si te pones a ver, salen 98 mil pesos por mes. Pero... Ay, Monté, pero es un montón eso. ¡Se paga solo! Pero mirá que la española está como tres palos. Mirá que... Y se paga solo. Porque no tenés que ir, no gastás en nafta. Claro. No gastás en... En ómnibus. Claro. Y a veces se pasan de servicio también, porque quieren atender también. La otra vez me raspé la rodilla y le digo, mirá, me mandás una que me cure. Me dice, le mando a una enfermera, confinar feliz, me pregunta. No, le digo... ¿Qué? ¿Cómo confinar? Claro, no, pero no corresponde. ¡Uy, Monté! Pero es que tratan de... No. Estás bien. No, 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 no. Siga adelante, siga adelante. Siga, siga, siga. Con final feliz es con yodofón, al final. Ah, que no le arda. Que te sopla. Claro, que no te arda. Que te sopla para que no te arda. Que te sople puede ser. Ah. Bueno, en un examen, un músico, miren lo que contestó. ¿Qué? Hablando de so... No tiene nada que ver, pero mirá. En un examen, un músico contestó. Nombre a un perro famoso. Sí. Lassi. Muy bien. Cuando su novia le pide algo, ¿usted qué contesta? Sí, mi sol. ¿Qué hace para saber cuántos metros tiene una pared? La, mi, do. Muy bien. Son todas notas, por eso el chiste sería ese. Es muy bueno. ¿Qué hizo aquel hombre con la reja? La soldó. Tomó una paleta de dulce y la probó dos veces. ¿Qué hizo? La relami. Por último, ¿a usted lo mantienen todavía sus padres? Sí, sostenido. No, esto lo robó internet, qué mala. Rompe récord Guinness por abrir latas con la boca. Mirá, vos que andás, ay, prítame la brilata, anda. No, chiqui, tienes que los dientes salen carísimos. Eh, pero esto sí. Hay gente que abre cerveza. ¿Usted ha entrado en el libro Guinness? ¿O le gustaría entrar en el libro Guinness? Me encantaría, me encantaría. Todavía no entré, pero voy a entrar en cualquier momento. ¿Y por cuál de sus dones, Montes? Bueno, por el ya conocido. ¿Cuál es? Yo soy nueva, Montes. Sí, después te cuento. No, no puedo decir al aire cosas de esas porque me están controlando, ¿sabés? De la CIA. ¿Qué? De la CIA. A mí me sigue la CIA, porque yo lucho mucho contra la dictadura. Y después te cuento, chiquilina. Así es el tiempo. Bueno, Chucky Meity, un canadiense de 32 años, rompió un chico Meity, Chucky se llama, Chucky Meity, un canadiense de 32 años, rompió un récord mundial Guinness al utilizar sus mandíbulas para abrir 24 latas de bebidas llenas en un minuto. Ay, qué bestia. Prá, 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 todo con la... ¿entendés? Hay gente que está muy, muy... Rompió el récord mundial, rompió dos incisivos, cuatro muelas, ah, y también rompió algunos dientes. Me hace acordar a aquel que compitió para comer la competencia de huevo duro, ¿se acuerdan de eso que hacen siempre huevo duro? ¿Puá, qué quedó? Claro. Se comió 50 huevo duro, me acuerdo. ¿Y se murió? No, y le preguntaron, lo entrevistaron y dijo, este, ¿cómo hizo? Y él dijo, ya sabía que podía comerse los 50 huevos. Le preguntaban, ¿por qué? Porque media hora antes de competir, en casa ya lo había probado. 50 huevos antes había comido, para probar qué podía. ¿Entendés lo que te digo? Y después se murió. Esa que se murió. Pero qué locura, Monte. Está lindo para dormir la siesta cuando no. ¡No sea queroso! Bueno, Chacho, bueno juicio. ¿Saben qué voy a hacer, no? ¿Qué? Me voy a buscar a Angiolini. ¡Oh! La actualidad cantada. Lo voy a buscar para hacer la cantada. Ahí está. Aguántenme, aguántenme que lo voy a buscar. Monte, ¿y cuándo actúa? ¿No actúa? ¡Hoy! ¡Hoy, Monte! La soleada del Pilar, y mañana también. ¡Oh! Gracias a todo el mundo. Gracias, nos vemos ahí para divertirnos. ¡Vamos, Monte!